La negra, 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 la negra. Que nos hayan acompañado durante todo este tiempo, estos 20 años aquí, allá. Huchale, unos hermanos que vinieron de Paro Negro ya se tuvieron que retirar, pero bueno. Del resto, muy complacidos porque nos han acompañado durante todo este tiempo y han apoyado este festival también Carlos Hernández y todos los que se organizan en nuestro estado. Vamos a hacer, para casi culminar nuestra presentación, vamos a hacer algo que creo que pocas veces habíamos hecho, que es cantar con una pista. Y esperemos que sea un montaje de su agrado. Vamos a hacer de maestro Aldemar Romero con arreglo de Alí Agüero y con pista del maestro Luis Centero, vamos a hacer de repente. De repente, un niño se vuelve adolescente Un niño se vuelve en su brazo Y de todo mundo se basaba en su presente Como si fuera tu herida Tu alegría me llenó completamente Que milagros Y de repente, un día, 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 un día. Una noche y por fin, me veí en cada uno de la gente, niña mía, de repente, te alivaste los caminos de mi mente, le gritaste las marupas a mi frente, y sembraste tu sonrisa en mi dolor. Como si fuera tu venía, tu alegría me llenó completamente, de milagros, 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 de milagros. De repente, me moría por seguirte la corriente, toda noche y por fin, me veí en cada uno de la gente, niña mía, de repente, caminaste los caminos de mi mente, le gritaste las marupas a mi frente, y sembraste tu sonrisa en mi dolor. Amor, miña mía, tu locura me influyó violentamente, tu defensa en el lleno tan de repente, de meses de que me queda en el amor. Amor, miña mía, tu amor. Amor, miña mía, tu amor. Tienes, para nuestro coro, y que sabemos que su talento también le dio la posibilidad de participar en otras agrupaciones muy prestigiosas, hasta convertirse en una cotizadísima artista nacional e internacional muy pronto en los próximos días, que se nos va del país como tanta gente. y pero quisieramos también tenerla muy pronto no perdemos la esperanza es que pronto también se abran las puertas para que todos esos venezolanos que han tenido que partir regresen vamos a darle una despedida de nuestro coro de nuestro país, por durante 15 años he estado al frente como la voz bella de nuestro coro Carmen y González que ¡Gracias! 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 Que de las manos se me fue la vez y ya me cogí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!